Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar qué enfermedades nos pueden transmitir los gatos. Porque sí, son muy adorables, a todos nos gustan, pero es preciso conocer estas enfermedades para evitarlas, simplemente para eso. La primera enfermedad de la cual os tengo que hablar, que nos pueden transmitir los gatos, es la toxocariasis. La toxocara cati es un parásito que se encuentra en el intestino del gato. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que el gato defeca en su arenero y pues simplemente al moverlo o que levantamos polvo podemos ingerir accidentalmente las formas embrionarias de este parásito. Ese es un caso. Y el otro caso, casi más frecuente, es que el niño está jugando en la cocina o donde tengáis el arenero, se mete a jugar con el gato y ya os podéis imaginar. No hace falta que os explique, ¿no? Pues eso mismo. Esta toxocariasis, en el caso de que nos la contamine un gato, es una enfermedad extremadamente grave que puede llegar a provocar la ceguera. Porque en su fase de migratoria el parásito puede pasar, lo absorbemos, pasa por un intestino, pasa a sangre y nos puede llegar al ojo. Y en el ojo provocarnos, especialmente en los casos de los niños, ceguera. Otros síntomas que nos causará menos graves, este ya es, digamos, el top de gravedad, pues que tengamos dolor abdominal, aumento del tamaño del hígado. Otra enfermedad que nos transmiten, no solamente los gatos, sino que otros animales también, puede ser la campylobacteriosis. La campylobacteriosis es una enfermedad provocada por una bacteria, el campylobacteriuni, que es una bacteria fácilmente transmisible. No es preciso que el animal ni esté ni mejor ni peor cuidado, simplemente, pues que sea portador de la misma y que en un momento dado, pues por el contacto directo con nosotros, pues nos la pueda transmitir. ¿Y qué síntomas nos va a provocar en los humanos? Pues nos provoca desde náuseas, dolores de cabeza, dolor abdominal, nos dará también muchos calambres, esto es bastante característico. Otra enfermedad que, desgraciadamente, pueden transmitirnos los gatos, aunque no es el gato el principal transmisor de la misma, es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria provocada por un protozo, el toxoplasma gondí, y que, bueno, nos la pueden transmitir los gatos, especialmente a las mujeres embarazadas, pero casi la mayoría de ocasiones suele estar relacionado más que con el contacto con gatos, con la ingesta de carne cruda, aunque siguen habiendo, por desgracia, muchos casos de gatos portadores de toxoplasmosis. Y, por lo tanto, es una recomendación que hacen los ginecólogos a las mujeres, que tengan cuidado con los gatos, pues por lo tanto, nosotros los veterinarios tenemos que actuar de la misma manera, siendo precavidos y avisando del posible riesgo. ¿Qué síntomas provoca la toxoplasmosis en las mujeres, sobre todo? Pues provoca cuadros de fiebre, un cansancio crónico que te comentan las mujeres afectadas que está injustificado, que no han hecho nada y se encuentran todo el día completamente agotadas. Se produce también una inflamación de diversos ganglios, un dolor muscular junto con el cansancio, pues bastante llamativo. Y llama mucho la atención también la aparición de erupciones cutáneas. Pero lo que ha hecho más tristemente famosa a esta enfermedad, e indirectamente a los gatos, es que la toxoplasmosis puede ser causa de aborto. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y decir lo contrario, pues sería engañaros. Y si no lo dicen los ginecólogos, tampoco lo podemos negar nosotros los veterinarios. Porque al fin y al cabo no somos más que una antena de la salud. Y tenemos que avisar del riesgo. Lo único que pasa es que hay métodos para prevenirlo, pero hay que ser conscientes de que tenemos que avisar de ese posible riesgo. No es una enfermedad en sí mismo, pero tanto los arañazos como las mordeduras de los gatos suelen ser bastante fácilmente, provoca fácilmente heridas que se infectan de una manera que a veces es grave. Es decir, en muchas ocasiones no, si el gato está bien cuidado en casa y es un gato limpio, pero la mayoría de gatos que viven en la calle y demás, pues los pobres no tienen una higiene o una sanidad lo suficientemente aceptable. De manera que cualquier arañazo o cualquier mordisco que nos den, aunque sea jugando, pues puede ser motivo más que suficiente de infecciones, sobre todo en nuestra piel, que son bastante graves. Otra enfermedad que nos pueden transmitir los gatos es la giardiasis. La giardiasis, sobre todo, el gato puede ser en muchos casos asintomático, a diferencia del perro. Esto es algo que pues un poco fastidia, porque tú notas que el perro, el gato no tiene absolutamente nada, pero puede ser perfectamente portador del protozo de la giardia, la giardia alamblia. Entonces, pues bueno, la giardiasis en humanos, pues es una enfermedad que provoca unos síntomas, pues también bastante llamativos. Y el más llamativo de todos, pues es una diarrea, una diarrea persistente en las personas, que puede ser incluso sanguinolenta, un dolor abdominal bastante notorio, bastante, muchas náuseas, esto es muy característico, y una fatiga generalizada. Luego, otra enfermedad que hay que hablar sobre ella son las alergias a los gatos. No quiere decir que los gatos nos provoquen alergia, los gatos no son portadores de nada, simplemente que tienen una glicoproteína que hace que las personas que ya estén predispuestas a reaccionar a esa glicoproteína, reaccionen con cuadros de alergia. El pobre gato en este caso no tiene culpa de nada, el pobre gato no ha hecho nada, ni debemos acusarle de nada, ni a él, ni a su dueño. Simplemente de lo que se trata es que, por la razón que sea, hay personas que cuando están en presencia de un gato, ante esa glucoproteína, pues reaccionan con un cuadro muy característico. El cuadro que nos va a provocar la alergia que desencadenan los gatos, pues va a ser sobre todo un cuadro en las personas de naturaleza respiratoria, es decir, un cuadro que se va a manifestar con la aparición de mocos, con la aparición de estornudos, con bastante tos, y suele ser bastante característico que a las personas que tienen este tipo de alergia al gato, pues se le hinchen bastante los párpados. Otra enfermedad que nos pueden transmitir los gatos es la enfermedad de Lyme, o también conocida como enfermedad de la garrapata. Simplemente la garrapata lo que hace es de vector, el gato es portador de una bacteria que es la borrelia, y la garrapata lo que hace es picar al gato y luego nos pica a nosotros y nos transmite. Pero digamos que la enfermedad de Lyme está producida por esta bacteria, la borrelia. Y la enfermedad de Lyme en humanos, pues va a cursar con síntomas muy característicos, como son la aparición de escalofríos, es decir, de repente la persona tiene fríos muy súbitos, fiebre muy alta, erupciones cutáneas. La persona afectada a la enfermedad de Lyme presenta también unas cefaleas, es decir, unos dolores de cabeza muy muy llamativos, y es una persona que por lo general se va a sentir tremendamente fatigada, muy cansada. Pero estos síntomas son solamente los síntomas iniciales de la enfermedad de Lyme. Si la enfermedad de Lyme la persona no es capaz de diagnosticarse, no va al médico en cuanto nota estos primeros síntomas, con el paso de los años sí que puede aparecer una meningitis, una parálisis facial, se pueden dar casos de artritis y personas que presentan cuadros alucinatorios. La anquilostomiasis es una enfermedad parasitaria que nos puede transmitir el gato a los humanos, provocada por dos tipos de protozoos parasitarios. El anquilostoma duodenale y el necátor americano. La transmisión es un parásito que, ya por su nombre, duodenale, pues ya os podéis hacer idea de que este anquilostoma lo que está es presente en el intestino. Por lo tanto, pues es una infección que van a presentar sobre todo niños, básicamente que juegan muy en contacto con los gatos y que en un momento determinado pueden tener algún tipo de toque o de relación con las cacas o heces del gato. ¿Y qué síntomas van a presentar las personas afectadas de la anquilostomiasis? Pues van a presentar una anemia, una fatiga crónica, una pérdida de apetito, también es común que se dé una diarrea. Y bueno, estas, digamos, son las principales enfermedades. Sí que quiero haceros una pequeña anotación. Y es que estas enfermedades, salvo la toxoplasmosis, son enfermedades que se van a dar con mayor frecuencia en niños pequeños, menores de 5 años. Y en gatos, los gatos portadores van a ser gatos que no están debidamente cuidados por sus dueños, es decir, que no siguen una serie de mínimas condiciones higiénico-sanitarias. Un gato en perfecta higiene, en perfecta condición, no tiene por qué transmitiros ninguna de estas enfermedades. Ninguna. Esto podéis estar tranquilos. Pero, como vosotros conocéis vuestro gato, pero no conocéis la gato de vuestro vecino, que digo yo, pues es conveniente que las conozcáis.